Hola que tal a todos gamers, aquí Femm, espero que estén super mega turbo hush Y primero les voy a dar unos consejos de donde apartar su Halo 4 aquí en México Bueno, primero que nada, como todos ya se dieron cuenta que subí en el video anterior Bueno, en los videos anteriores GameStop, ya siempre se pelean las tiendas americanas por tener lo mejor para las preventas Como fue con Gears, que unas tiendas estaban vendiendo Bueno, pero de nada se daban al Cantus, otras te daban al Comando, otras te daban... Entonces, como siempre, de todas se andan peleando Ahora, en México, GamePlanet, Blockbuster, GameRush, que viene siendo lo mismo Gamers Paradise, no sé si entra en la competencia de las grandes franquicias de videojuegos Pero aún no han confirmado nada Bueno, hasta el momento de ahorita, que son las 12 de la noche, no han confirmado nada Entonces, ¿qué puedes hacer? Antes de que te aloques y vayas a apartar tu videojuego en un GamePlanet o en un Blockbuster Espérate, te aconsejo que te esperes a que GamePlanet o esas tiendas digan qué van a hacer Para que tú puedas asumir que es donde lo vas a apartar Aclaro Son bastantes skins, son como 3 o 4 y cascos y armaduras Es casi imposible que tengas todos, aclaro Así que vas a tener que escoger lo que más te guste Y pues bueno Ahora, por eso es importante que pienses bien dónde vas a preordenar Ahora, la manera que yo te aconsejo para que puedas tener más cosas O sea, es que lo hagas con un amigo Supongamos, pónganse de acuerdo con un amigo en Xbox Que tengas años, que sea de confianza Que sepas dónde vive Bueno, si no sabes dónde vive, que es de confianza Confianza Y tú preordónalo en un lado El otro que lo preordone en otro lado Y los dos se pasan licencias Yo ya hablé con Willyrex Yo voy a preordenar en lo que viene siendo GameStop Y Willyrex va a preordenar en Best Boy Entonces cuando salga nos pasamos las licencias Y pues ya, ya hable con él Nos quedamos de acuerdo Entonces es lo que ustedes pueden hablar Hablen con sus amigos Y pasen a... Aclaro, para los trolls es sarcasmo ¿Ok? Es solo un ejemplo Entonces, este de... Pónganse de acuerdo con sus amigos Y así, de esa manera Compartiendo licencias Podrían tener Lo que viene siendo Eh... Las... Los skins Pero ojo, eh Ojo porque Acuérdense que creo que a los dos meses Va a salir el primer paquete de mapas Entonces Las licencias es cada cuatro meses Entonces hay que pensar muy bien Lo que van a hacer Y pues bueno, de esa manera Podrían tener lo demás Entonces yo todavía no me preordeno Porque estoy esperando Hasta que GamePlanet Anuncie que va a dar Y Blockbuster Anuncie que va a dar Yo tengo un Blockbuster A una esquina de mi casa Pero necesito ver Si va a haber... No puede hacer ventas nocturnas A ese Blockbuster Porque está dentro de una plaza Entonces tengo que ir a otros lados Y pues bueno Básicamente Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya servido Y les haya ayudado Compártelo en tu modo en Facebook Un me gusta Ayudas demasiado Y un favorito mucho más Yo soy Femes Espero que estés Super Mega Turbo Hush Bye Chau